¿Por qué no venimos a subir? Hay que tener mucha pasta para estar ahí arriba. Seguramente van a ser otros, ¿no? Lo que quiero, como siempre, es agradecer. En primera instancia, gracias a Dios que nos permite esta hermosa oportunidad a nuestro santo patrono, San Carlos Orromeo, que también intercede ante él para que los sancarlinos podamos darnos estos gustos. Es un fin de semana previo a la celebración de nuestro santo patrono mañana que nos hemos empapado los sancarlinos con algunas gotas del viernes, muy pocas, pero sobre todo con mucha cultura que tiene que ver con la música, en este caso. Algo que dijo Jorge tiene que ver con que, dice, San Carlos canta con dulzura, nació porque teníamos la firme intención de que los intérpretes, los cultores de la música de nuestra ciudad, tengan esa oportunidad que muchas veces no se tiene, que es estar arriba de un escenario con sonido, con luces y con todos los efectos que permiten disfrutar de ese momento. El cierre con los grupos nacionales o internacionales tiene que ver con que no los sancarlinos nos demos el gusto de ver esos grupos, sino que tienen que ver con que ellos se sientan total y absolutamente regocijados de compartir el mismo lugar, con el mismo espacio, no en un rincón, con el mismo espacio que actúan esos grupos. Y es verdad, nos lo decían el viernes y el sábado, nadie se quería bajar del escenario. Pero bueno, hay que cumplir los horarios y esto es fundamental. Cada uno tuvo su media hora para poder mostrar lo que hace. Estaba haciendo cuenta, recién casi 40 músicos pasaron arriba de ese escenario este año, más todos los que pasaron los años anteriores y los que seguramente, si Dios quiere, van a seguir pasando en los años sucesivos. Agradecer a la sociedad italiana, que ha tenido la total y absoluta predisposición para poder llevar adelante este espectáculo en este lugar, que quedó chico, disculpas a quienes están allí parados, no pudiendo tener las comodidades, pero quisimos hacerlo así, no hace falta que lo diga por qué, ya lo dijo Jorge. Quiero sentirnos total y absolutamente orgullosos de estos cinco sanguerlinos y de los otros tres, Jorge, Marisol, Franco, que son nuestros y que realmente nos dejan muy bien en todos y cada uno de los lugares. Darles la bienvenida y el enorme agradecimiento a quienes nos visitan y tomarme un atrevimiento, con las disculpas del caso porque ya voy a estar hablando de momentos en los cuales no voy a ser más intendente, ya voy a ser intendente de mandato cumplido, pero espero que el intendente electo no se enoje y no me rete. Les quería proponer, con la anuencia del Club Social Barano Castellano, a quien agradecemos enormemente y de corazón porque uno sabe lo que es estar en instituciones y el esfuerzo y el sacrificio que significa. Pido un fuerte aplauso para ellos porque... Realmente es muy agradecido quienes... Aquí vino mucha gente que ha estado o está en instituciones y todos saben el esfuerzo y el sacrificio que significa mantener todo eso. Ojalá con la anuencia de ellos, con la anuencia de los San Carlinos y sobre todo de Jorge, invitarlos, pedirles que el año próximo, cuando arranque la temporada con fuerza, el primer concierto fuera de esperanza lo hagan aquí en nuestra ciudad. Sería un orgullo para nosotros. Gracias a todos. Y de corazón, ojalá que la música nos siga regalando estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.